Música Nuevas alternativas para mirar cine, para proponer y para escuchar y para entender qué es lo que somos, qué hacemos, qué nos gusta. Música 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 director, productor, guionista lo discutimos todo el tiempo también y me llama mucho la atención como a todas las organizaciones nos pasa lo mismo y entonces nosotros en esas 220 producciones hay producciones que son un equipo de realización hay producciones que decidieron separarse por rubro tratando de destacar lo que hizo cada uno pero siempre trabajando y pensando en el equipo de manera horizontal empezar a construir corta imagen cinematográfica que no sea la misma voz que vemos por todos lados que la cinematografía empiece a reflejar la diversidad que tiene nuestro país, nuestra sociedad nuestros procesos estas actividades en la cámara suave ahora que estoy viendo a ustedes es una arma, para mi es una metralleta que están usando ustedes y esa metralleta aprende a usar de viejo y si no la aprendieron a usar de viejo así como diría hace rato van a estar andando en cositas acá estamos peleando con con unas empresas transnacionales que quieren quitar tu derecho tu conocimiento tradicional que es la interculturalidad hasta ahora como que estamos en la tolerancia todavía de tolerar al otro y yo creo que es un proceso que tenemos que pasar y debían que podernos ser a través de los medios modernos los medios audiovisuales ¿no es cierto? manejando, pretendiendo que manejemos nuestros propios códigos desde los diferentes pueblos entonces bueno la interculturalidad para mi por ejemplo es el respeto mutuo el conocimiento de la sabiduría del otro ¿no es cierto? de la memoria del otro de reflejarme en el otro ¿no es cierto? si yo conozco al otro estoy practicando la interculturalidad ¿no es cierto? desde Isbabura, Cotacachi, Ecuador ¡Viva tu vida y recopilarlo! 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 ¡Viva tu vida y recopilarlo!